¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro bien. Estamos nuevamente, seguimos con Roblox en Waxcraft, en la serie que estamos. Y pues bueno, ya tengo mi casa, les voy a mostrar, ya está mi casa, ya está súper. Le puse ahorita un poco de, bueno, puse entorchas porque ya ven que luego aparecen arañas por la oscuridad. Y pues bueno, ya andamos acá, ya estamos con los chicos. Les recuerdo nuevamente que estoy jugando con Bricks Master, con Testar, con Mago Pierrot, que también están haciendo sus series y pues si quieren apoyarlos pueden ir a sus canales. Abajo en la descripción dejaré cada uno de sus enlaces y pues aún no vamos a comenzar porque hoy se viene un día muy bueno, mi vecino es Testar y ahorita tal vez lo vayamos a molestar. ¿Qué onda Testar? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó mi vecino favorito? Contesta, Chihuahua. Bien, ahorita de mientras a lo que nos contesta Testar, pues vamos a buscar más madera para esta puerta y vamos a hacer más antorchas para rodear. O sea, como les muestro, aquí les muestro para que lo vean a ver, a ver. O sea, mi casa ya quedó de esta manera, de esta forma. Y todo ahí, o sea, todo lo que ustedes ven, que es como una montaña de piedras, todo eso lo voy a hacer mi casa. Va a quedar padre, va a quedar muy chida. Ya tengo planeado cómo lo voy a hacer, pero pues obviamente que va a ser sorpresa para... Bueno, no sé, la verdad, la verdad no es sorpresa, pero sí voy a planearlo que salga bien. Ya se conectó mi vecino y pues bueno, yo creo que vamos a darle. Para comenzar, vamos por madera. Ahí está su tótem de Testar, que bueno, es un tótem. Ahora no sé dónde buscar árboles. Tenemos que ir, no sé de qué lado. ¿Dónde estaban los árboles? A ver. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Voy a buscar árboles, estoy buscando árboles. No te preocupes, bebé. No te preocupes, bebé. Gracias, pochón, tú me entiendes. Oye, oye, ¿dónde está tu casa? Porque veo dónde está el tótem. Demonios, perdí otra vez el audio. Rayos, rayos. Bueno, vamos a esperar a que regrese. Esto es lo que nos va a ayudar para no perdernos. El tótem. Una vez que estemos con el tótem, no nos perdemos. Entonces vamos a... What the fuck, pobrecito. Maldito, maldito. Cabrón, ¿eh? Cabrón. ¿Qué pasa? Mira, hay piedra allá. Se llama lag. Se llama lag. Vamos, vamos, vamos. Tal vez encontremos algo bueno. O tal vez no. A ver. ¡Hola, vecino! ¿Tan mal está mi internet, bebé? Aquí están no viendo. ¿Qué pasó, Testar? ¿Cómo estás? Sí, ahí está. Ya por fin se abrió mi... ¿Qué onda, pachón? ¿Esta va a ser tu casa? ¿Esta va a ser tu casa? Sí, esto es mi base. Vaya, ¿eh? Se ve buena, se ve buena. Se ve buena, se ve buena en el agua. Lo que llevo, así que... Sí, güey, lo quiero ampliar. Y mira, mi proyecto es hacer un puente hacia allá. Hacia pinches allá. Hacia llegar hacia la otra montaña, porque ahí se ve que hay recursos. Hay muchísimo por ahí. Yo ahorita voy a buscar un poco de madera. Pues te dejo trabajando y nos vemos más al ratito. Voy a ir de talador. ¡Sale, bruda! ¡Órale! ¡Sale! Vale, pues bueno. ¡Echa de ganas, bro! Vale. Vamos a continuar. Un millón de años para que se abren mi cofrecito. Y bueno, ya que dejamos a nuestro vecino, Testar, que está ahí trabajando, nosotros vamos a buscar madera. Necesitamos encontrar madera. Necesitamos encontrar madera a todo lo que dé. Y también nos vamos a echar a este conejito. Sé que no tiene la culpa, pero bueno. O sea, sí había tenido, pero no a este grado, güey. Ahí está. ¡Uy! Sí, amiga. El servidor ya se está llenando y mi internet, te digo, no es tan potente y tampoco es mío. Un conejito negro, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay! Mira, ¿por qué saltaste? Sí, sí, lo entiendo. ¡Ah! A ver, vamos a bajar por acá. Despacio. Un poquito de parkour. ¡Uy! Despacio. Parkour. Parkour, parkour, parkour. Despacio, despacio. Te dije que despacio. Es que nos gana la emoción. Allá hay mucho. Allá se ve que es muy prometedor, ¿eh? Se ve que es muy prometedor. Ven, conejito. Ven, ven. Me vas a ayudar. A ver, tenemos espacio. No sé si tengo espacio. Ah, sí, tengo espacio. Tengo espacio. Creo que le está hablando a su público. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un público de una persona probablemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay pedo, güey. Con algo se empieza todo. Empezamos con una persona. Sí, sí. Exacto. Miren, aquí encontré... ¡Uh! Dos pájaros, un tiro, un conejito y se fue. Yo me acabo de suscribir a tu canal, güey. Muy bien. Encontramos carbón. Y ese conejito de ahí se está ahogando. No mueras. No, bueno, se perdió. No importa. Ahora... Bueno, creo que eso es una isla. Creo que eso es una isla, entonces... Bueno, no sentirme tan solo, obviamente. Bueno, es que... Esa es roca. A ver, a ver, vamos a por acá. No, no, sí. Yo creo que esta isla está muy buena. O sea, hay muchos recursos. La cosa es explorarlo. Bueno, entonces, entonces, se me cae la conexión. Necesito madera. No sé por qué estoy buscando, bueno, carbón, pero... Pero necesito madera. Bueno, hay carbón, hay carbón. Que no nos hace mal, o sea... No viene mal un poco de carbón. Porque... Ah, también eso íbamos a hacer, o sea... Carbón y... Y árboles. Pero no creo que tenga... No tengo, este... Antorchas, entonces... Como que no me va bien. ¿Qué onda? Estás pesadito, eh. Estás pesadito. ¿Por qué? A la madre, vas a... Cuatro mil de EMS. Cuatro mil, cabrón. Güey. ¿De qué están hablando? Güey. Güey, lo normal... Lo normal de EMS son como ochenta. Si te quiere ir bien, son dos o uno. Güey. Pasa cuatro mil, cabrón. Mi internet se me está cayendo. Aguanta, ya lo arreglo. No, no, no. Lo voy a intentar jugar. No pasa nada. Aguanta, aguanta. Es que este... Estos cabrones, quién sabe, güey. Están hablando del internet. Aquí, aquí se ve muy comprometedor. ¿Ves lo que le dije a Pachón? ¿Dónde encuentre un poco de diamante o algo? Y este, no sé cómo configurar algunas cosas. No, no, te digo. La máquina no importa ser el internet. O sea, tu máquina puede ser la mejor del mundo. Porque la mía es buena. Y se le cae. No, te digo porque este, de... O sea, yo... Ya está presumiendo... Ya está presumiendo su poderosa. Vale, vale. Y yo ando buscando aquí... Es un poquito de... De madera, pero no veo. No veo madera, ¿eh? No veo madera. Entonces, de comida estoy bien. De comida estoy bien. De... De todo estoy bien. Obviamente. De todo tengo que estar bien. No tengo picos. Ah. Esta zona se... Uh, miren acá. Miren esto. Bueno, o sea, no encontramos madera. Pero, eh... Estamos encontrando... Carbón. Ah, madre mía. Y ahí ya encontramos un huevito y un... Y un pollo, una gallina. No, no, no. Esto nos va a venir bien. Nos va a venir muy bien. Para la casa nos va a venir muy bien. Yo creo que voy a comenzar, este... A hacer una... A minar. Pero, eh... Mi casa. Abajo de mi casa. Abajo de mi casa. Ahí está. F. F. F, F, F. A ver. Vamos a agarrar ese huevo que está ahí. F en el chat. Listo. Ahora... Tenemos que buscar... Ahí está. Uno. Bueno, hicimos una escalera improvisada. Ahí está. No, ah. Falta uno, falta uno, falta uno. Bueno, estamos buscando. Y... Bueno, no encontramos, la verdad. No sé si esta isla tiene muchos árboles. No sé si era la mejor opción, pero... Bueno, encontramos uno, encontramos uno. Este nos va a servir, por lo menos uno. Mami. Bueno, uno es mejor a nada. Eh... Uy. Ya casi muere mi pico de diamante. Ya casi muere. Entonces, tengo que estar preparado para buscar más. Bueno, aquí ya no hay nada. Rayos. No me cabe, no me cabe, no me cabe. Eh... Me voy a deshacer del hueso. Me conviene más. Sí, la madera, la madera. Ahora, este... Ya sabemos que eso es como una pequeña isla. Y está en mi casa. O sea... O no. O tal vez, o tal vez sí. Me estoy equivocando. Y esto es más grande de lo que parece. Pero por el momento no me quiero perder. Tengo que hacer, obviamente... Tengo que cultivar. ¿Qué está diciendo? Ah, está comentando por ahí. Entonces, tengo que cultivar. Voy a agarrar esto. Parece que se está haciendo de noche. Parece. Sí, se va a hacer de noche. Entonces, yo creo que... Vamos a regresar. Vamos por este árbol. A ver si nos sobra. Ya está anocheciendo. No, ya está anocheciendo. Ya está anocheciendo. Entonces... Genial. Voy a prepararme. A la mierda. No. Vámonos, vámonos, chicos. Vámonos. Está oscureciendo. A la mierda. Ya está oscureciendo. Ya está oscureciendo. Testar. Sí, ya me di cuenta, güey. Lo bueno que tenemos ya camas. Cada uno de nosotros. Entonces, no hay problema. Yo he conseguido camas, güey. Ah, la puerta. La puerta entre este de... Tengo que hacerme otra puerta. Vamos a subir. Taran, 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 taran. Abrimos aquí la casa. ¿Qué? No, o sea, me está gustando la casa. No he bajado, he descargado textura y packs para poder ponerlos. Pero, pues, bueno. A ver. Tenemos... El truco lo vi en un tutorial de... De cuando fui a ver plantas, por favor. Ah, con que usando trucos, ¿eh? Con que usando tutoriales, eh, maíz. Ah, con que usando mods, ¿eh? Bien, vamos a hacer ahora la puerta. ¿La puerta cómo se hacía? No, ¿qué, maya? No, 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 no. Ah, sí, ahí está. Uy, ¿qué es eso? Es otra puerta. ¿Dónde está? Qué linda mi casita. Puerta de madera de... Uy, se viene, se viene. A ver. Podemos tener tres. Lo que nos va bien. A ver. Tengo que acá. Tengo un chico de sargón, bueno. Voy a dejar esto aquí. Pero ahora ya no tengo madera. Y vamos a poner la puerta de allá, abajo. Creo que las voy a cambiar. Sí, las voy a cambiar. Definitivamente las voy a cambiar. Ya está. Aquí voy a poner iluminación también. ¿Dónde están mis puertas? Mis puertas, mis puertas. Aquí está. Me voy a encerrar porque si no, ahorita me van a... Voy a cambiar también esta. Con un cuadrito de agua, ¿cuánta arena de cultivo puedo poner? Cuatro. Cuatro de radio. Ahí está. Me parece bien, no tan mal, pero bueno. Voy a comer algo y voy a hacer más antortas. Para posteriormente... Ya se van a acostar o van a trabajar para que yo trabaje. No, a trabajar porque de estar no puede dormir. No tengo este de... Borregos. Va, que va, va, que va. ¿Tengo para darle? No sé, no sé. A ver, ¿tengo para darle? Pluma, pluma, lana. Piedra, no, 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 no tengo. No me alcanza, pero bueno. Vamos a... Vamos a poner aquí algo de comer. Carbón. Uh, miren, tengo muchísimo carbón. Entonces, vamos a hacernos esos pollos. Y vamos a comer un conejo cocinado. Ahí está. No sé qué tanto están hablando, pero yo creo que están hablando algo. Voy a acomodarme. Ahí está. ¿Qué puedo? Vamos a la parte de arriba, que es que... Aguanta. Aguanta. De roca. No sé qué está pasando. Madera. Aguanta, mierda. Se me ha echado la pantalla. Número. No es que me da cosa salir afuera. Pero tengo que poner antorchas. Entonces, vamos a hacer más antorchas. Ya. Arriba. Perdón, arriba. Vamos a hacer arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Miren, ya se hizo. Muy rápido. Ya tenemos más. Vamos a poner... Creo que ya está todo. Creo que ya está todo. Vamos a pilar este carbón para no malgastarlo. Y, pues bueno, vamos a... Una pluma. Ya sé qué tengo que hacer, se me olvidó. Ya sé qué tengo que hacer. Tiempo de cultivar. Ya sé qué tengo que hacer. ¿Qué tal la hora? Es ahí ya. Mi cofre, mi cofre. Qué tonto es. Se me había olvidado mi cofre. No, cómo voy a meter las cosas que agarren. Es largo, no sé. No sé si me voy a alcanzar para el cofre. Yo creo que sí. Ahí está. Bien, ya tengo un cofre. Quito esto. Ahí agarro mi cofre. Le dejé una cama a testar, pero le dejé un dedito. Ahí está. Agarramos todo esto. Ponemos. Y ahora sí vamos a dejar todo lo que tenemos acá. Los voy a ocultar. Yo los voy a ocultar. Sinceramente voy a ocultar todos mis cofres y todo eso. Pero posteriormente. O sea, vamos a ver qué tal. Bueno, voy a dejar esto. Está acá. Y qué más voy a dejar. Voy a dejar esto. Voy a dejar la redstone. Que no la necesito ahorita. Eso también. Voy a dejar el nuevo carbón. Me lo llevo. Por si voy a minar, me lo llevo el carbón. Esto también. Todo lo que sea de plantas y eso. Me lo voy a dejar. Roca también voy a dejar. Creo que no la necesito. Esto de araña. Escaleras también. Y voy a hacer otro cofre para que esté bien. A ver. Voy a hacer otro. Otro cofre. Tengo mucha madera. Pero obviamente que parece que en esta zona no hay tanto como yo pensaba. Venga, tenía otro. No puede ser. Bueno, en fin. Nos ayuda. Nos ayuda. Vamos a poner este acá. Ahí está. Ahora. Dejamos un cofre adentro de otro cofre. Vamos a dejar este azul. Que no sé para qué lo vamos a ocupar. Tal vez para después. Vamos a dejar la piedra. Ese nos costó hacer. Y. Voy a estar en mi casa de piedra, creo. Sería bueno. Sería interesante. Pero tendría que hacer más. Yo estoy esperando que me digan, güey. Yo no sé nada. ¿Te dijo? No, sí. La cosa es que todo se nos... ¿Tú se supone que eres el que me iba a explicar? Sí, no. Pero es que todo se nos hace un lado. No. ¿Ya están otra vez discutiendo, señoritas? Exacto. Ah, sí, es cierto. Pachón. Dije que cuando se depositaron. Pero ya no dijeron. Ay, no. Ay, no chicas a tu madre. No, güey. No. En esta ocasión defiendo a Pachón, güey. Ya no dijeron nada. Ah, la mierda. Pues es que no sé. Yo tampoco hice nada. No, man. Se mató. Se mató. Ema se murió. Cayó de... ¿Cómo? No manchen. Chale. Adiós a todo lo que llevaba, eh. Adiós. F por Ema. Rayos. Chale. Chale. Qué mal plan. Qué mal plan. Chale. Palabra mexicana. Este, para decir... No puede ser, no manches, qué poca. Y todo ese tipo de cosas. Cosas tristes. Vamos a iluminar acá. Vamos a iluminar acá. Miren, sí tengo, sí había puesto. Sí, va. Pensé que no. Voy a iluminar todo acá, todo acá. La neta se mamó. No se me pudo ocurrir mejor estrategia. Es como nosotros tenemos el spawn. La cámara. O sea, acá me... Y morimos. Ahí está. Yo creo que ya no está tan mal. Ahora voy a hacerle un segundo piso, creo. Sí, es cierto. Ustedes ya tienen el respawn. Yo soy el único güey que si se muere... Ya valiste, eh. Madre. Por poco me caigo, por poco me caigo, eh. Por poco me caigo. No, no, no. Creo que no lo voy a hacer un segundo piso. Creo que no. Pero yo creo que lo voy a hacer así como una figura. Creo que lo voy a hacer como una figura. Como un totem grandote. A ver. Ah, pero dejé toda la piedra. Entonces vamos a ir a... Vamos a minar, chicos, por debajo. Ya toca por debajo. Minar. Vamos a... Creo que voy a minar. Ahí ya se me cayó. Justo... Acá. Aquí me gusta. Todo lo que dure el pico. Te vas a sacar. No. No puedo. Rayos. Ya me sacó. Necesito componer eso. Bueno, ahorita lo compongo. Ahorita lo compongo. Ahorita lo compongo. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Aquí hay más... Si estás en el tabulador, pues... Ah, ah. Piedra. El master abandonado en la partida. Sí, ya, ya. Bueno, vamos a... A minar. A picar. Ah. No. Yo creo que acá. Creo que aquí en el medio. Creo que aquí es el bueno. En el medio. ¿Por qué no se ponen mentorcha? Así la... Yo creo. Recuerda que... Es porque... Es que todos... Necesito... Una pala. Una pala para la tierra. Necesito una pala para la tierra. Es algo. Si no me voy a tardar. No se ponen la pala para aquí. Esta es porque... O sea... Internet está ganando el mío. Ahí está. Bien. Ahora vamos a hacer la de... Adiós, chicos. No, 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 no. Es que de pico me ayudaría. Pero para llevármelo para abajo. De pico. O sea, pico me ayuda para abajo. Para abajo. Ese es el plus. Ahí está. Ahora... La pala. Yo creo que la pala sí me la hago de... Necesito más. Sí, sí me la hago. Con uno. Creo que era así, ¿no? Ah, no, perdón. Era con palitos. Como si no hubiese un mañana. Con palitos. Ahí está. Listo, ya tengo. Ahora sí, comenzamos. ¿Que me están escribiendo en Discord? No sé. No puedo leerlo porque estoy grabando. Sale, ya encontramos, ya encontramos. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar todo por acá. Que va a estar interesante, va a estar interesante. Eh, yo ahorita voy más. Ya, termina la tarea, ¿no? Ya la termina. Ah, bueno. Venga, estamos aquí. No es cierto, señora. Me dijo, este, su hijo que todavía le faltaban como 20 trabajos. No tiene el audio de todos. Si no quiero audio, por favor, sería un buen problema. Rayos. A ver. Voy a hacer escaleras, se me olvidó. Se me olvidó que tengo que hacer muchas cosas acá. Pero bueno, vamos a... Estoy haciendo lo malo, estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. Muy mal, muy mal. Vamos a ir acá. Vamos a... Palitos. Ahí está. Otros más. Otros más. Y... Ahí está. Tenemos que hacer escaleras. Sí, vamos a dar las vueltas. Ahí está. Tenemos... A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Gracias, Pachón, que puso cosas aquí, si no, ya no me hubiera matado. De nada, de nada, de nada. Siempre es bueno ayudar. Sale. Ahora sí, vámonos. Está amaneciendo. Pero igual vamos a... Uy, 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 uy. Aquí voy a sellar. Ahí está. Listo, no pasó nada. Ahora sí, vamos a esta parte donde nos habíamos quedado. Y vamos a ver qué nos depara hasta abajo de esto. Que va a ser mi pequeña mina. Ahora vamos a poner... De este lado, porque no sé qué hay de este lado. ¿Eso? Ya sé que se me faltó. Se me olvidó. Ah, ya, ya. Ya sé que se me olvidó. Las antorchas. Si no, ¿cómo voy a alumbrar? A ver. Voy a agarrar de acá, voy a agarrar de acá. Voy a hacer de acá. De veras que esto es de... Suena al zombie. ¿Por qué suena al zombie? De darle, eh. De darle, de darle. Díganme qué son ustedes si no soy yo. No, 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 no. Sí, ese mal. Al vez de enmigrir el hombre de... No, 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 no. Pero esa cosa me va a... Listo, chicos. Vámonos. Por lo menos con esto. Uy. Uy. A ver, eh. Vamos a alumbrar acá. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, vámonos para abajo. Que esto va a estar bueno. Va a estar interesante. Mi exploración de este lado. Y de este otro lado. Ahorita para salir va a ser lo divertido, pero nos va a ayudar. Tenemos que hacer mucho, mucho. Y tenemos que conseguir aquí. Aquí yo sé que voy a encontrar un poquito de... De lo que sea. No, no sé dónde estoy yo, que soy una zombie. Ahí está. Pero me aseguré de iluminar todo. ¿Todavía es de noche, Testar? ¿Todavía es de noche? No, ya te diría. Ah. ¿Sabes qué pienso, Testar? Que aquí, la isla donde estamos, creo que no hay mucha madera. Literal, atrás de mí. Pierrot, ¿otra vez murió? Otra vez murió Pierrot, por segunda vez. Otra vez. Pobre Pierrot, eh. Pobre Pierrot. Lo vi, lo vi, lo vi. Pobre Pierrot. Rit por Pierrot. Efe, qué pido. A ver, vamos a seguir. Yo ando machisísimo a zombie. Hay una... Eh, hice... Bueno, no hice. Había una tipo escalera del abismo de monstruos. O sea, la cueva donde estaba Pachoni, entró un creeper y un zombie. Y me mataron. Uy. Pero ya no te metas a... O sea, tienes que ir a un lugar primero. Ven más, acércate a tu casa. Bueno, tiene problemas dificultosos ahorita, este... Pierrot para hacer su casa. Y así nos dimos nosotros, eh. Así nos dimos nosotros. Entonces, si está difícil al principio cuando no sabes nada. Entonces se vuelve muy complicado. Pero bueno. No creo que encuentre nada porque no estoy a ras del suelo. Así como es una montaña, no creo que encuentre nada valioso. ¿Alguien sabe si ya es de día? Pero igual, este... Es de día. Igual hacemos una puerta. No creo que sí. Y ya lo reconoció, ¿verdad? El chat lo parece un montón. Brice va a ser asalto. Brice va a ser asalto. Listo. Se ve bien. O sea, no se ve mal. Pero aquí voy a poner muchas escaleras y todo eso. Ahora vamos a buscar una salida. Una salida. No tengo muchas antorchas. No sé si me vaya a funcionar este plan. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No me va a funcionar bien. Pero vamos a intentarlo. Igual y no pierdo nada. Pero tenemos que encontrar una salida. Esto me va a ayudar mucho y va a ser este... La risa si me pierdo, ¿eh? La risa si me pierdo. Y si no encuentro nada. Si no encuentro tierra. Ahora sí, vamos a ver. Tengo carbón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ah, es que me falta otro de madera. Me falta otro de madera. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Creo que... Creo que solo seguí. ¿Cuánto tiempo lleva siendo de día? Corre. No sé, pero... Bueno, creo que... Creo que es que... Estamos mal. Estamos atrapados. Pero vamos a buscar unas antorchas por acá. Creo que voy a agarrar esta. Y esta la voy a colocar. La voy a colocar por... Aquí. Va a ser colocada... Ahí. Uf, sí que nos falta mucho. Escucho zombies, pero no sé si es de mío o es de Testar o es de Pierrot o es de Briggs. No sé de quién se escuchan los zombies. Según yo no estaba tan alejado. A ver. Vamos a regresar. Vamos a quitar esta. Y vamos a colocarla. No creo que encuentre ningún maldito borreguito. A ver. Ahí está. Voy a girar por acá. Ahí está. No, no, no. Lo coloqué mal. Era. Ahí. Ahora sí podemos seguir. Pues a ver, pachonti.